Horas después de que la Casa Blanca anunciara el despido del director del FBI, James Comey, Sarah Huckabee, secretaria de prensa adjunta, defendió la decisión del presidente Donald Trump y dijo que el mandatario perdió confianza en el funcionario. El director Comey ha demostrado en los últimos meses y francamente durante el último año un montón de deslices y errores. Sin embargo, como usted ha visto, muchos de los comentarios de los demócratas, incluyendo el del senador Schumer, indican que no creían que él debería estar ahí. A través de dos cartas escritas por el secretario de Justicia, Jeff Sessions, y el segundo al mando, Rod Rosenstein, la terminación del funcionario se dio porque cometió serios errores en el manejo de la investigación sobre Hillary Clinton, incluida la decisión del director de sostener una conferencia de prensa para anunciar sus hallazgos. Acción que el entonces candidato Donald Trump defendió y aplaudió. Uno, él era candidato a presidente y no el presidente. Son dos cosas muy diferentes. Creo que también al recibir una carta como la que recibió y tener esa conversación detallada sobre las atrocidades que cometió en eludir la cadena del mando del Departamento de Justicia. La senadora demócrata de California, Diane Feinstein, le pidió a la Comisión de Asuntos Judiciales liderada por el Partido Republicano que invite a los funcionarios del Departamento de Justicia para que expliquen las razones del despido. Mientras reflexiono sobre la decisión de despedir al director Comey, me vuelvo incrédula pensando en la investigación en curso del FBI sobre la interferencia de Rusia en nuestras elecciones presidenciales y posibles conexiones con los miembros de la campaña y la administración Trump. Entre tanto, el Departamento de Justicia se encuentra en la labor de encontrar a un director que ocupe interinamente el cargo del ahora despedido James Comey. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.